Tiempo lavada y una dormida se me llama Quiero mirarme, no está mal Porque me seduce como animal Mi corazón de madera está allá Solo de brotar, solo de brotar Tengo una fuerza en mi cuerpo Cosa de las que navegamos y las volamos Está privada, se trata y con él con las pocas Y si quiere andar, no hay que estar No soy lo único Esa se ha jugado de ventaja Es para alguien, no hay que estar Quiero mirarme, no hay que estar Pero de la verdad, ya no se caña Mi empresa se crea, me ha probado la